Y también hacerles saber a los zapotlenses El Grande. Primero decirles que Zapotlán El Grande es un municipio muy rico en todo su territorio, pero también como es tan rico y tan vasto en tener bosque, tener naturaleza, tener desarrollo, pues tenemos también problemáticas como cualquier municipio. Aquí tenemos tres problemáticas, Milton, que ya le estamos viendo latente. Primero, tenemos la laguna inundada, donde ya muchas tierras de agricultura, de siembra, se han perdido por la inundación y hasta Colonia ya les está llegando el lago. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, tenemos la montaña oriente que se nos está deslavando toda la tierra o lodo de los cerros, de toda la montaña oriente. Y tercera, más, no menos importante, pero sí tenemos que revisarla, la falla geológica, que ya afectó a colonias, como poniendo primer nombre, Colonia Santa Rosa, y de ahí derivada toda la que va de lado a lado por la calle Fédico del Toro, la calle Colón, hasta llegar hasta allá está la Colonia Chuloapa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, derivado a eso, yo presido la Comisión de Tránsito y Presión Civil. Me puse a revisar cómo estaba el Atlas de Riesgo y marca que no se ha actualizado el Atlas de Riesgo del municipio desde el 2016. Y nos marca la ley que mínimo debe estar actualizado cada tres años. Ojo, entonces al 2016 estamos hablando que seis años. Entonces mi iniciativa fue derivada a eso, a que se llevara a cabo el exhorto a que se actualizara por dos vías. Primero, el reglamento municipal marca que quien está encargado de actualizarlo es el encargado de protección civil. Pero si no estaba a su capacidad, se contratara a una empresa. Eso fue lo que yo exhorté. Y que se revisaran las finanzas en Hacienda para ver los costos para poder llevar a cabo esa actualización. O sea, me dice el Edil Presidente, pues que cuánto cuesta y que es muy caro y que ya se estaba trabajando con la universidad y diferentes áreas. No lo dudo. Pero no podemos esperar como gobierno a ver si las dependencias externas nos tienen el tiempo o en qué tiempo nos van a entregar esos proyectos cuando en estos momentos estamos viviendo todas esas problemáticas, Milton. ¿Y a dónde voy? A que tenga certeza, tanto los ciudadanos como inversionistas y como gente en común, de en dónde estamos sentadas nuestras empresas, nuestras casas, nuestra agricultura y aún más, estar nosotros previniendo qué puede pasar en el futuro con lo que estamos viviendo en Zapotlán del Grande. Si a ti te dicen, oye Joel, en el atrás de riesgo estamos viendo que en futuros tiempos hacia tal lado va dirigida la falla y puede haber afectaciones, pues ya tú te mides o en comprar un terreno o en hacer una casa o comprar una casa. Pero en estos momentos vas a ciegas. O prohibir el hecho de que se hagan construcciones. Ese es el otro tema. Prohibir que se haga una construcción donde no es viable o prohibir que siembren la agricultura en terrenos donde no son viables. Al final del día es un bien común para todos, Milton. ¿Seguridad? Es seguridad, es desarrollo. Un inversionista de alta escala económica, empresas grandes, no van a venir a invertir en Zapotlán del Grande cuando no les dé certeza de salud, de seguridad, de mano de obra y del tema de las fallas que tenemos en Zapotlán. Porque no es un tema que está aquí entre nosotros de las fallas o de las problemáticas que tiene el municipio, está en todo el país y donde quiera sabemos la problemática que tenemos. Entonces un empresario grande no va a venir a sentar sus empresas en algo que está no sustentado, Milton. A mi iniciativa va encaminada a eso, a que se actualice, pero bueno, quiero decirles a todos los ciudadanos de Zapotlán del Grande, pues que me fue votada en contra, derivado a que no tuvieron ellos argumentos claros y certeros para decirme que no. Cuando es algo que le sirve a todos los zapotlenses y que por ley el municipio lo debe tener actualizado. Agradecerte a ti, Milton, agradecerle a los ciudadanos que nos sigan en nuestras redes sociales y decirles que su servidor estará siempre muy atento a los temas que lleven al Cabildo porque esa es mi función. Y que tengan la certeza que yo estoy a favor de cualquier obra que sea en beneficio y en desarrollo y en crecimiento de nuestro municipio. No estaré a favor de que no me presenten una obra donde a ti zapotlense el día de mañana vas a tener complicaciones o vamos a tener pérdidas humanas o pérdidas patrimoniales. Entonces síganme en mis redes sociales y también háganme saber lo que ustedes están en sus colonias afectados para poder estar con ustedes de la mano. Y gracias, Milton, también a ti. Gracias.